Bienvenidos a todos nuestros televidentes, como todas las semanas, un nuevo programa. Hoy, conversando con Leandro Kunzman y con nuestros panelistas, Carolina Zúñiga, Martín Solar y su servidor, Claudio Gil. Horizonte Libre es un programa de amena conversación donde se analiza la realidad local todas las semanas con un interesante invitado y nuevos temas. Horizonte Libre, recuerden, es garantía de calidad. Bueno, bienvenido Leandro, es médico veterinario, es concejal por Valdivia. Y hoy, candidato a diputado por la región de Los Ríos. Conoceremos un poco de su historia, su trabajo y sus propuestas. Gracias Claudio y Carolina, bueno Martín también por su presencia, por la invitación. Siempre es un gusto estar en este programa. Gracias. Y vamos a ir con la primera pregunta. Martín, Martín va a empezar con la primera pregunta. ¿No te estás escuchando? ¿Está silenciado Martín? Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, la primera pregunta, sí, dice relación con la, con el sector de la pesca artesanal. Y he sabido de que en este sector, la región de Los Ríos se destina a harto dinero para este sector. Y la pregunta es si se podría comprometer el candidato en gestionar algo de esos recursos para los pescadores de agua dulce, para los que trabajan en turismo y con jornada de pesca para turismo. Si se podría hacer algo en ese ámbito. Buena pregunta. Bueno, hacer una pesca. Y hoy día el servicio, hay un servicio nuevo que se acaba de crear hace más o menos un tiempo que es INDESPA, me parece que se llama, que es como Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca, que es parecido como al INDAP, pero de la pesca. Entregan INDESPA, ¿es cierto Martín? O que alguien me correja si estoy equivocado, pero me parece mucho que es INDESPA. Si lo pueden googlear. Es un servicio creado relativamente nuevo, creado por el Ministerio de Economía, porque esto pertenece al Ministerio de Economía, ¿cierto? Discusión que podemos tener también si es que estos servicios debiesen seguir perteneciendo al Ministerio de Economía. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura debe ser tener una modificación y poder ser un Ministerio de los Alimentos, por ejemplo, o algo por el estilo. Y tener, digamos, alguno de estos servicios incorporados dentro de ese gran ministerio. Por último, fusionar ministerios como señaló José Antonio Kast. Ahora, en relación a la pesca de agua dulce, podríamos separar la actividad de pesca que puede ser relacionada a lo que tiene relación al turismo con la producción de peces, digamos, por ejemplo, en agua dulce. Como trucha o algún que otro salmonidio que pudiese producirse en piscinas o lagunas. Yo creo que ahí habría que, de alguna manera, diferenciar. Y ahí pudiésemos entrar, digamos, a picar a hilar fino, ¿cierto? Ahora, en la región de los ríos, la pesca con mosca, por ejemplo, la pesca recreativa, es un sector que ha ido adquiriendo mayor importancia con el tiempo. Ahora, estamos muy afectados, por ejemplo, con el didimo, que no sé si lo conocen, que es un alga unicelular, ¿cierto? Que fue traída, lamentablemente, desde Argentina, y Argentina llegó desde Europa, ¿cierto? Desde, me parece mucho que, de Rusia creo que viene el didimo, por lo que estudié en alguna época. Y es de suma importancia, primero que nada, combatir esta alga, ya, porque está contaminando nuestros lagos y ríos. Especialmente los de la región de los ríos. Y lo otro es potenciar, de alguna manera, esta actividad económica. Ahora, no sé si es comparable una actividad con la otra. Por ejemplo, si es comparable la pesca recreativa, deportiva, con la extracción o la pesca en el mar. Porque son industrias, de alguna manera, que, primero, que se diferencia por la cantidad de toneladas que se pueden pescar en una, y a diferencia de la otra. Y, digamos, el efecto que tiene este en la economía y el empleo que genera. Ah, yo creo que eso es lo que tenemos que entrar, digamos, a ver, ¿cierto? Entonces, la pesca artesanal, la pesca en el mar, ¿cierto? Artesanal, la pesca semi-industrial o industrial, generan un impacto en la economía gigantesco. Se generan muchos puestos de trabajo y es por eso que, de alguna manera, el Estado pone sus fichas, digamos, ahí. Ahora, entendemos, ¿cierto?, que con la fallida ley de pesca o la ley longuera, que le llamaban, ¿cierto?, podemos hablar harto rato. Si hay cosas buenas, por ejemplo, la fijación de cuotas por parte del comité científico, que eso fue algo que yo creo que es positivo, porque antes la asignación de cuotas era más bien una decisión política y no científica, y hoy día yo creo que cada vez nuestras decisiones tienen que ser más objetivas en el sentido del impacto que esa pesca puede generar en los ecosistemas, especialmente en los tiempos actuales en que vemos que hay mucha presión sobre ciertos recursos marinos, ¿cierto?, y debemos, de alguna manera, ahora entendemos que se genera empleo y ahí hay que entrar, digamos, a poner las cosas sobre la balanza y ver de qué manera podemos resguardar el recurso marino y también poder preservar la biodiversidad de nuestra región, que es bastante rica. Nosotros tenemos un sistema que se genera a la salida del río Valdivia, ¿cierto?, con la puntilla, se me olvida siempre el nombre de la puntilla que queda en la comuna de Corral. Ay, se me fue el nombre, que se genera justo ahí, se genera, digamos, un círculo virtuoso de nutrientes, que son los que emana, digamos, o que tira, digamos, por así decirlo de alguna manera, el río Valdivia al mar y se genera ahí, por eso que tenemos harto avistamiento de ballenas, por ejemplo, y también eso es algo que hay que conservar. Entonces, cuando se genera mucha presión en esos ecosistemas, lamentablemente la fauna, digamos, normal y natural, digamos, de esos lugares se ve fuertemente afectada. Me fui un poco para otro lado, pero... Sí, sobre lo mismo me interesa. Lo que pasa es que hace un tiempo hubo una discusión con respecto a la pesca artesanal. Resulta que, claro, todos tenemos el concepto de la pesca artesanal de la persona que tiene un bote o dos, normalmente le dicen chata, pero la pesca artesanal también está incluida hasta 12 metros de barcos, de hasta 12 metros de longitud. Cuando estamos hablando de 12 metros de largo, no estamos hablando de un pequeño pescador, sino ya es algo mayor. Entonces, da la sensación, y esa es la discusión que había, de que algunos microempresarios o empresarios de la pesca están haciendo barcos sobre los 12 metros para poder pescar en las cuatro millas marinas que está resguardado para la pesca artesanal. ¿Eso es tan así? Mira, la definición que le da Subpesca, que es la Subsecretaría de Pesca, es que la pesca artesanal corresponde, ¿cierto?, a la actividad pesquera extractiva con embarcaciones de hasta 18 metros de eslora y 50 toneladas de registro grueso. Esa es la definición, la googleé inmediatamente porque no me acordaba la definición exacta. Que son embarcaciones bastante grandes, hay de todo, ¿cierto? Muchas veces se generan, porque las cuotas incluso se asignan por sindicatos, ¿cierto?, más allá de embarcación, y ahí los sindicatos tienen, digamos, su distribución de sus cuotas, etc. A veces lo que se genera con estas cuotas es que efectivamente, me gustaría que me repitieras, Claudio, justo me puse a leer, justo cuando me hiciste la pregunta final, pero mientras hago el cierre, quería decir que lo que se generaba con la ley de cuotas en el sentido de la pesca era que muchas veces las embarcaciones pescaban más de lo que necesitaban. Entonces se generaba, y todavía pasa, se genera o un contrabando de ese porcentaje, ¿cierto?, de esa cantidad de kilos que no se necesitan o que efectivamente no pueden ellos pescar, o incluso las botaban muertos al mar. Y eso pasa, digamos. Leandro, pero en todo caso, ¿la pesca de arrastre es mucho más dañina o vendría a ser casi lo mismo comparado con los barcos tan grandes ahora que están utilizando? Porque la de arrastre es una cosa, pero ya, cruel o siniestra. Claro, que la pesca de arrastre tiene hartas definiciones, porque hay distintos tipos, digamos, pero la pesca artesanal igual hace pesca de arrastre, o sea, igual la hacen a menor escala, digamos. Pero igual la hay... Ahora, yo no soy muy experto en temas de pesca, así que si de repente me carrileo, después me ponen en los comentarios, digamos, y me ayudan también a entender. Tengo una reunión pendiente con los sindicatos, me he reunido con los sindicatos de... con la Federación de Pescadores de Mewin, pero me falta también con los de Valdivia, ¿cierto? Pero... Acá está INDESPA, disculpa, Claudia. Ya, creación de tutores nacionales de desarrollo sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala. Eso es INDESPA. Como un servicio público descentralizado con personal jurídico y ya. En el fondo, se supone que apunta a un desarrollo sustentable. Esa es la idea. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, se trabaja mucho con las caletas. Hoy día incluso hay programas que se llaman como caletas resilientes, porque mucho pescador artesanal está migrando, digamos, desde una economía extractiva a algo un poco más allá, ¿cierto? Porque la costumbre era extraer, extraer y extraer, ¿cierto? Desde las zonas, digamos, de manejo que están también entregadas, porque ellos tienen zonas de manejo, donde pueden extraer el loco, por ejemplo, el erizo, todas las materias que pueden ser, digamos, dependiendo de la zona, que también lo manejan los pescadores artesanales, ¿cierto? La extracción del chorito, del erizo, del loco, etcétera. Lo que pueden extraer jaiva, ponte tú, y otros, ¿cierto? Caracoles, incluso de dos. ¿Y qué pasa? Es que muchos de ellos están migrando, por ejemplo, al restaurante. Muchas caletas son sectores turísticos, ¿cierto? Por ejemplo, caleta El Piojo, que tiene en Valdivia, que tiene una muestra costumbrista en el mes de febrero, ¿cierto? Caleta Bonifacio también, por ejemplo, acá en la comuna, tiene una muestra costumbrista y han instalado, en casi todas las caletas han instalado galpones, o de alguna manera cocinería, ¿cierto? Donde llegan los turistas. En Meguín pasa exactamente lo mismo. Entonces, en Corral también hemos estado, por ejemplo, en Chaigüín. Chaigüín todavía no tiene habilitado, pero también van a instalar cocinerías pronto, en la nueva caleta que está inaugurada, igual que la de Meguín, que tienen caletas nuevas, el gobierno y la D.O.P., que es la Dirección de Obras Portuarias, han invertido, digamos, cuantiosos recursos, digamos, en la construcción de esas caletas. Muchos millones de pesos. Y muchos, digamos, pescadores están migrando, de alguna manera, a esta economía extractiva, que es lo que siempre ellos han dedicado, a algo más, de alguna manera le llaman como resilientes, porque entienden que hay como una adaptación a los tiempos actuales, ¿cierto? Que están, digamos, realizando o adecuando sus embarcaciones al avistamiento de aves, por ejemplo, al avistamiento de ballenas, a las loberías, a las pingüineras, que, bueno, en la región creo que no hay pingüineras, pero sí hay loberías y otro tipo de atractivos turísticos. Y eso también es muy bueno, porque así también le sacamos un poco la presión a nuestro hermoso helado y largo mar. Bien, mira, a mí me siento, y qué interesante el tema, de que efectivamente, como tú lo indicas, hay una inversión importante en las caletas, pero, por ejemplo, hace poco fui a Los Molinos y siento un poco el abandono. No sé si te ha tocado conversar con los pescadores de esa zona. Sí, sí hemos hablado con los sindicatos. Lo que pasa es que hay un proyecto de caleta y hay un proyecto de muelle para Los Molinos. Bueno, no sé en qué etapa está, desconozco, Claudio, pero sé que estaba, cuando yo era concejal de Valdivia y tuve diversas conversaciones con los sindicatos pescadores, en Los Molinos hay varios sindicatos, estaba en proceso un proyecto de muelle, por lo menos, porque Los Molinos es una de las caletas que hoy día, si bien tiene muchos pescadores, la gran mayoría de ellos hoy día se dedica a temas turísticos y tienen cocinería y venta de pescado y marisco directamente en la misma caleta. Si uno va, por ejemplo, sábado, domingo o cualquier, generalmente, cualquier día de la semana, uno puede ir a comprar directamente en la caleta. Y tienen un restaurante ahí en la caleta. No sé si te has visto, creo que en el segundo piso, el restaurante, digamos, que es de la caleta. No sé en qué está ese proyecto, pero estaba, digamos, como en carpeta, estaba en proceso del proyecto de ingeniería, no recuerdo muy bien. Pero sí, es importante porque yo creo que el Estado, esos recursos que ha gastado, esas enormes cantidades de recursos que ha gastado en caleta, son, de alguna manera, inversiones, que si bien son para los pescadores, cierto que es un nicho bien ahí, digamos, bien acotado, digamos, pero de alguna forma genera una inversión pública que va a desarrollar una actividad económica. Porque va a desarrollar, por ejemplo, la actividad económica que es la pesca, pero también va a desarrollar la actividad económica que es el turismo, ¿me entiendes? Entonces, se genera, digamos, como una inversión pública para que se pueda adherir de alguna u otra forma a la inversión privada, porque se va generando un polo de atracción. Por eso es que es importante que se construyan costaneras, por ejemplo, carreteras de acceso, etc. Miradores también. Miradores. Vamos con la otra pregunta, Carolina. Sí, no, que en relación a eso también sería importante gestionar más proyectos, proyectos de difusión, de alguna forma, porque hay muchas personas que están en sectores, seguramente cordilleranos, que no tienen acceso a ninguna información, no tienen acceso a proyectos, en el fondo no saben lo que está ocurriendo, son ciudadanos que están muy alejados y que a nadie le importan, en el fondo. Sí, pues, lo que pasa es que yo creo que hay un concepto que he venido cuidando en la campaña, que es la equidad territorial. Muchas veces se genera ese como, esa, ¿cómo lo podríamos llamar? Como, esa diferencia o esa asimetría, ¿cierto?, con la información. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué no tienen recursos para esas personas, esos ciudadanos que están más alejados? No, lo que pasa es que generalmente Valdivia tiene el problema de que, como somos un país unitario, ¿cierto?, y muchas veces se genera como una fuerza centrípeta, ¿cierto?, todos los esfuerzos se quedan muchas veces en las grandes urbes. Ahora, hay programas, por ejemplo, del Estado, como el programa Zonas Rezagadas, que son programas que son financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que, de alguna u otra manera, tratan de que estas zonas de rezago que les llaman, ahora le cambiaron el nombre, es lo mismo. Lo voy a anotar, lo encuentro interesante. Chile es como el país de los cambios de nombre, pero al final termina siendo lo mismo. Le cambiaron el nombre, pero encontraban que zona de rezago tenía una connotación negativa, y ahora se llama, no recuerdo en este preciso instante el nombre, pero se crearon estas zonas de rezago que, de alguna manera, lo que quieren hacer, digamos, es que el proceso de inversiones públicas tienen que pasar por un proceso de evaluación, y son los famosos RS, no sé si lo han escuchado alguna vez, los RS, oye, el proyecto tiene RS, no sé si lo han escuchado, que tiene resolución social, que se hace una evaluación social del proyecto, un proyecto económico, cualquiera sea, ¿cierto? Generalmente, tú tienes una evaluación económica de retorno y también los proyectos sociales, o en este caso proyectos públicos, tienen una resolución social. ¿Y qué pasa? Que, de repente, proyectos, por ejemplo, como la construcción de un puente, si nosotros queremos desarrollar una zona turística, tenemos que construir puentes, miradores, carreteras, ¿cierto? Cosa que la inversión pública llame a la inversión privada, ¿cierto? Porque tú, cuando construyes una costanera en un lago, por ejemplo, perdón, probablemente no haya nada o haya algo muy rústico, pero si tú construyes eso y la gente puede llegar y hay estacionamiento, hay solución sanitaria, ¿cierto? Hay corriente eléctrica, hay agua potable, perfectamente, Claudio Quil, que tiene cara de empresario, va a poder invertir, por ejemplo, va a poder hacer un restaurante en ese lugar, ¿cierto? Y la inversión pública llamó a la inversión privada, ¿me entiendes? ¿Pero qué pasaba? Que muchas veces esa inversión, como había tan pocos habitantes, no se justificaba, ¿ah? No podía obtener la resolución social. Entonces, por eso que se crearon estas zonas de rezago en donde algunas de estas cosas, digamos, como que se obvían, o sea, se dejan un poco como de lado y también se pueden destinar más recursos como en infraestructura y otras cosas. Ahora, los servicios Carolina hacen muchos esfuerzos para poder difundir, yo veo, por ejemplo, el director de Cercoteca, Miguel Ángel Muñoz, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, van mucho a las comunas, a Panguipuy, ¿cierto? A Lagorranco, a Futrono, Cernatur también, por ejemplo, con la directora Cernatur, yo constato que los he visto, ¿cierto? recorrer la región y llegar a lugares donde se hacen, no sé, hay actividades turísticas o actividades productivas de cualquier tipo, pero igual se genera esa asimetría de información, ¿cierto? No hay internet, muchas veces cuesta llegar a un lugar donde se pueda, digamos, acceder, o a veces es primera vez que se postula el proyecto, entonces se postula mal o equivocadamente, queda abajo, entonces los servicios siempre tienen que tener y yo siempre lo voy a pedir y lo hablaba el otro día con el director de Cercotec por una feria costumbrista en, era en Itropuy, no, era en Pichirropuy, que es la feria costumbrista que hace la fiesta El Pato y ellos quedaron afuera, por ejemplo, le ponían una nota y cortó con nota 6-2 y ellos quedaron con un 5-8, pero tampoco les daban una respuesta de por qué habían quedado fuera, ¿entienden? Entonces, eso es importante que los servicios hagan esa pega de decir, oiga, usted, mire, usted postuló como sindicato feriante, cierto, feria libre, pero quedó fuera por este, por esta razón, porque al día de mañana ese sindicato o ese emprendedor va a poder corregir esos problemas, ¿cierto? O si tenía una idea equivocada del proyecto que iba a hacer, va a poder cambiarla, ¿cierto? y ir perfeccionándose. Eso me llama la atención, lo que hace que hace unos par de días atrás tuvimos una interesante conversación con Jürgen Wichelhaus, que él es un agricultor y comentaba más o menos que hay una falta, y me dio la sensación, ¿cierto, Martín? Que hay una falta de gestión con los pequeños agricultores que tienen 20, 30, 40, 50 hectáreas, porque la verdad que dedicarse a la agricultura o a la lechería en este momento en Chile con poquitas hectáreas es casi imposible, o sea... No reditúa. No era rentable. Entonces, a lo mejor esos pequeños agruparlos dentro de, no sé, la verdad que no sé la figura, que sea una cooperativa o quizás... Bueno, la columna es una cooperativa. Sí, pero mira, para eso, para esas personas, para la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, que ese es como el término, digamos, no me acuerdo, hay una cantidad de hectáreas, espérate, te voy a buscar aquí, pequeña... para ser usuario de INDAP. INDAP es el que ve la pequeña agricultura en Chile y... espérame, te lo voy a encontrar... El problema era que lo manifestaba don Júrgen es que todo este apoyo de INDAP y de otras instituciones da como para una economía de supervivencia, pero bien al ras, no da como para una familia, por ejemplo, de seis integrantes. No, no. Ah, claro, lo que pasa es que depende, depende de lo que se produzca. Yo creo que hay que ver distintas realidades, porque no podemos meter a todos en el mismo saco. Generalmente, la pequeña agricultura familiar campesina, que es supervisada de alguna manera por INDAP, ¿cierto?, que es del Ministerio de Agricultura, genera políticas de subsidio y de algunas capacitaciones. Tiene una bajada municipal, que son los PRODESAL y también los PDTI, que son los Programas de Desarrollo Territorial Indígena. Son dos programas que INDAP le entrega recursos a las municipales y a las municipales las gestionan. Ahora, hay distintos usuarios de INDAP. Hay usuarios que son más chiquititos y usuarios que son más grandes, ¿cierto? Se llama, en INDAP, yo hice mi práctica en INDAP, por eso es que les puedo dar algunos antecedentes. Y aparte que como médico veterinario conozco harto de INDAP, ¿cierto?, y tengo bastantes amigos y conocidos que han trabajado en INDAP. El problema que pasa es que generalmente los recursos que manejan los programas PRODESAL son muy pequeños y algunas municipalidades, por ejemplo, como Los Lagos, San José de la Mariquina u otras, digamos, que pudiésemos conversar, La Unión, por ejemplo, o el mismo Río Bueno, tienen un problema de un programa PRODESAL que agrupa, ponte tú, a 150 o 200 usuarios, ¿ya? Y depende mucho, digamos, de la gestión municipal, del encargado de PRODESAL y de las personas que se contraten. generalmente en las municipalidades subvencionan, o sea, si le llegan, no sé, pues 30 millones de INDAP, le ponen 30 millones más encima para poder funcionar de mejor manera. Ahora, los usuarios INDAP pueden postular a distintos subsidios y a crédito, incluso, y también hay muchos usuarios INDAP que se le llama al usuario ventanilla, que es como el que no está en programas PRODESAL o PDTI, que llega y que también puede pedir crédito y postular a proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, me acuerdo en esta época que eran los de mejoramiento pradera, había un montón, si hay muchos, digamos, recursos. Ahora, ¿qué pasa que muchas veces el agricultor no es capaz o la pequeña agricultura familiar campesina no es capaz de adecuarse un poco a los tiempos actuales? Entonces, siguen produciendo de alguna u otra manera como se producía hace mucho tiempo atrás. Y hoy día la tecnología, los nuevos cultivos, el trigo, por ejemplo, que antes uno veía trigo que medía casi dos metros de alto y hoy día el trigo es chiquitito y produce, no sé, si antes producía dos quintales por hectárea y hoy día podía llegar a producir diez quintales por hectárea. Entonces, la genética de los animales también ha cambiado mucho y a veces pasa que, claro, existe el agricultor de subsistencia que decía Claudio o no me acuerdo si Martín y eso pasa muchos, por ejemplo, campesinos que tienen chacra y que producen, digamos, huertas en su casa y van a vender a ferias, digamos. Y ya de alguna u otra manera complementario que también es importante porque muchas personas que viven en el campo también complementan algunas rentas con lo que producen en el mismo campo, por ejemplo, con la venta de animales o la venta de fruta y verduras en la época, etcétera. Artesanía también, muchos hacen algunos artesanías. Estábamos hace una semana atrás visitando a unas agrupaciones de vendedoras de Panguipulli, justo en la plaza de Panguipulli, al frente del atentado terrorista que hubo donde se quemó la municipalidad. Ahí se junta una feria, digamos, que se llama Guindable, puso la feria campesina, me parece mucho. Ellos se van a poner un nombre distinto porque son muchas mujeres, principalmente son mujeres que son de distintas partes de Panguipulli y paso el dato por si alguien quiere ir a comprarle, me parece mucho que David me podría ayudar por WhatsApp pero no me acuerdo, creo que los miércoles, lunes, miércoles y viernes ponte tú en Panguipulli vendiendo y ellos venden sus propios productos, por ejemplo, no sé, sopa y pillas, por ejemplo, o verduras, vinagre, chicha, miel, semillas, por ejemplo, que ellas mismas intercambian y que ellas mismas producen y ellos son todos usuarios de INDAP. O sea, por desconocimiento, disculpe Leandro, por desconocimiento en el fondo algunos pequeños agricultores no tienen acceso a a hay de todo o quizás también postular algún alguna especie de proyecto en donde puedan tener mejores maquinarias, también tener mejores praderas, porque hay un montón de tipos de pastos que se usan ahora para mejorar la alimentación de las vacas. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que generalmente lo que uno ve en algunos, no en todos, porque yo he visto casos bien notables de gente que ha partido con muy poquito en INDAP, como usuario de INDAP y han llegado hoy día a ser tremendos productores lecheros, por ejemplo, hay un productor que queda de Quitacalzón, camino, digamos, a Máfil, que partió muy chiquitito y hoy día, no sé, pues tiene nado forrajero y tiene una lechería así grande, ¿me entiendes? Y ha podido, digamos, surgir desde el año 90 a la fecha, surgir como agricultor. Ahora, ¿qué pasa? que muchas veces la agricultura familiar campesina hace de todo, ¿cierto? Produce, no sé, desde frambuesas, tiene ovejas, tiene unas vacas, unos novillos de engorda, gallinas y patos, y aparte tienen huerta, lo que está bien, pero muchas veces le genera mucha presión a las praderas y uno puede ver praderas que están, digamos, sobrepastoreadas y nada, pues es difícil, digamos, trabajar con una pradera que está sobrepastoreada porque produce muy poca materia seca por hectárea, entonces hay poco alimento para los animales, entonces se genera ahí como un problema, ahora hay de todo, como les digo. en una sola cosa? Claro, puede ser una opción, pero hay de todo, hay gente que anda muy bien como hay gente que está muy mal. Ahora, el problema que tenemos en la región es que cada vez hay menos agricultura familiar campesina y es un problema que hay en Chile y que pasa por dos razones, una por herencias, cierto, que había un campito, no sé, de 100 hectáreas en un principio falleció, digamos, la cabeza familiar y se empezó a subdividir el previo y lo otro es que hay gente que ha venido a comprar de otros lados, cierto, Santiago, qué sé yo, inversionistas más grandes que han ido comprando grandes paños y hoy día está cada vez más escasa y también esa es una discusión que se viene a futuro que es qué vamos a hacer con el uso de suelo, cierto, que es una discusión yo creo que es bastante importante, muy relevante, especialmente en las zonas periurbanas, cierto, que están continuas a los conos urbanos, cierto, por ejemplo, Valdivia Rural por decirlo de alguna manera o todo el sector como Vuelta a la Culera que antes era campo, y hoy día hay... En relación a eso yo te quería preguntar, fíjate, qué opinas tú con esta cosa del plano regulador que tenemos tan antiguo que genera este desorden a la hora de construir y que también lamentablemente yo no sé por ejemplo donde tú señalas hay la huerta a la culebra, hay también bueno, el sector de Santo Domingo bien polémico que yo no sé qué pasa con la gente que está construyendo ahí, obviamente no hay un plano regulador, cada uno construye como quiere, ¿dónde botan los desechos? O sea, están dañando totalmente los ecosistemas y no olvidemos que Valdivia es una ciudad ambientalista entonces hay muchos que son sitios ranzar, bueno, ahí no es sitio ranzar pero ese es un enorme daño y aparte hay gente que dice no, pero los ambientalistas que son de los zurdos sí, pero también los humedales cumplen una función porque cuando yo... el humedal cumple tiene un rol claro, tiene un rol ecosistémico súper importante primero porque son muy ricos en biodiversidad ¿cierto? lo otro porque son ecosistemas muy resilientes y nos ayudan mucho por ejemplo con las lluvias y el agua y qué sé yo ahora la discusión que se va a tener que es una discusión que ya es actual ¿cierto? lo que pasa es que hoy día no se está cumpliendo con la ley ¿ah? y nadie por así decirlo hoy día por ejemplo las subdivisiones en zonas rurales no pueden ser menores a una hectárea ¿ah? y si uno se da una vuelta en muchos sectores rurales están vendiendo cinco mil metros ¿cierto? o no sé mil metros etcétera ¿ah? y hoy día y los conservadores de bienes raíces que es ahí donde lamenta el problema lo inscriben ¿y qué pasa? ¿ah? si no lo inscribesen le venden estas acciones y derechos que son bien famosas que tú compras acciones y derechos sobre la hectárea o sobre un poco más de una hectárea ¿cierto? que hoy día se ve como una estafa digamos y así como se debería ver porque tú no deberías poder comprar acciones y derechos de un terreno en un sector rural menor a diez mil metros o a una hectárea ¿cierto? ahora eso generalmente se compra y con el pasar de los años ¿cierto? bienes nacionales te lo regulariza entonces al final ¿qué pasa? que el Estado se hace una trampa a sí mismo entonces ¿por qué no de alguna forma digamos sinceramos la discusión ¿ah? o penalizamos al conservador de bienes raíces que igual lo inscribe ¿ah? y ese es el problema por ejemplo que pasa en vuelta a la culebra porque las parcelaciones en zonas rurales ¿no estaba blanco? sí pero las parcelaciones en zonas rurales no tiene que ver con el plano regulador porque eso lo ve y lo fiscaliza el SAC pero ponte tú Cabo Blanco que está aquí al ladito no más Cabo Blanco está considerado sector rural entonces lo que ocurre lo que tú mencionas que personas compran a lo mejor un sitio y tiene que pasar cierto tiempo y bueno y cruzar los dedos para que el gallo no te estaje porque el sitio en realidad no es tuyo sí en realidad no es tuyo ahora ese es el problema porque veíamos por ejemplo alcaldesa Calatman que ha ido por lo más mediático que son los proyectos inmobiliarios en la costa pero ley pareja no es dura o sea si ella va a hacer un llamado o va a detener proyectos inmobiliarios en el sector costero va a tener que tener va a tener que tener la capacidad de parar proyectos en todos lados y no solamente en el sector costero sino que en el sector de la salida sur en el sector de la salida norte por ejemplo sector Antil perdón Güellel Güepijuinco por ejemplo y es un problema porque hoy día la necesidad de vivienda o de tener un lugar donde construir vivienda es gigantesca y no hay lugares y la gente en el sur en Valdivia está acostumbrada a vivir en casa no quiere vivir en un departamento y quiere tener su casa quiere tener su patio donde tener su perro y donde poder hacer un asado y esa es la costumbre un poco de nosotros los sureños ahora es un problema porque se está haciendo de forma ilegal ahora aquí yo quiero tirar un tema que tiene que ver un poco con esto y que lo hemos discutido anteriormente parece que en este mismo grupo que es con la con el estigma ambientalista que tiene la región en general que en el fondo como que los habitantes de nuestra región quieren el oro y el moro quieren tener un buen entorno sustentable ambiental ambientalmente puro pero que a la vez haya vivienda que haya de todo entonces entre dos sin lugar a dudas tenemos que quebrar huevos para hacer una tortilla entonces probablemente vamos a tener que sacrificar algunos humedales probablemente algo vamos a tener que no podemos permanecer con el dogma de que los humedales son intocables no olvidemos además que los humedales generan metano ¿verdad? son aguas estancadas son aguas estrofizadas depende del humedal sí pero depende del humedal entonces por eso mismo yo encuentro que de repente se les sobrevalora mucho son aguas estancadas que están generando metano y el metano también produce mucho calentamiento global y ahora recién salió un artículo de la BBC a propósito de eso pero mi punto es el siguiente que en la región lo han dicho Tiglán Montesí lo han dicho varias personas de CODE PROBAL no ha habido no ha habido inversión privada por esta misma causa porque el empresario privado de que esta es una región ambientalista de de la del activismo ambientalista más más que ser ambientalista en los hechos que eso yo lo entiendo es más bien de activismo desde la pancarta de de eso y por lo tanto ya hay muchas empresas como CEMPCE y otras que han preferido hacer sus inversiones por ejemplo y han pasado piolas nadie se dio cuenta la hicieron ahí y mientras tanto nuestra región sigue estando pobre porque necesitamos inversión privada más que inversión pública a ese respecto Leandro ¿tú qué piensas? ¿cómo cómo quebraría un poco esta este círculo vicioso que tenemos que estamos entrampados en la cuestión de que somos región ambientalista y eso como que nos ata es un ancla sí mira Martín yo creo que la región la región de los ríos es una región privilegiada y Valdivia es una comuna muy privilegiada por su entorno yo soy bastante ambientalista y ahora creo también en el desarrollo pero en el desarrollo sustentable yo creo que la producción limpia es algo que sí se puede lograr ahora ¿qué pasa? que nosotros tenemos muchos empresarios por decirlo de alguna manera muchos empresarios que de alguna u otra forma no están dispuestos a invertir en tecnología limpia y ese también es un dogma que hay que cambiar en Chile sí, pero a ver te pongo un ejemplo más concreto pero mira déjamelo ejemplificar en una sola cosa ya en Valdivia y todo el digamos la connotación medioambiental que empezó a surgir fue después de una catástrofe originada por Ciruloso Arauco ya y que fue la famosa marcha de acción por los sim y eso fue por una catástrofe ambiental producida no solamente por Ciruloso Arauco pero en gran parte por Ciruloso Arauco y eso es indiscutible ¿cierto? porque está la evidencia ahí digamos Ciruloso Arauco arrojó dioxinas al agua aumentó la temperatura en un par de grados al cruce lo que generó un montón de otros problemas también está la contaminación difusa ¿cierto? que es la que producimos todos nosotros por cualquier acción que podamos realizar que también termina en el río pero esa connotación está ¿y qué pasa? que nosotros vemos y como ciudadanos que muchas veces las empresas y algunas industrias miran para el lado y no hacen las inversiones que tienen que hacer para poder producir de forma sustentable ya mi punto era que eso está bien y la mayoría de las empresas están en eso la misma CMPC que tenemos acá en Coyico está en eso hace tiempo que está en eso en realidad mucho antes que se pusiera de nuevo el ambientalismo hace mucho tiempo yo trabajé ahí hace galete de años pero por ejemplo disculpa Martín por ejemplo el celuloso arauco a ellos otra vez se les exigió que tenían que gastar en una máquina no sé cómo llamarlo una cosa que al botar los residuos al mar lo vayan limpiando como ocurre en Europa y ellos ellos no botan al mar el proyecto del ducto digamos fue fue desestimado ahora ellos lo que sí tienen es humedales sentinela ya ellos yo conozco la inversión y conozco el proyecto porque pertenezco al directorio del centro de investigación de humedales que dentro de los fallos digamos en contra celuloso arauco hay varios puntos uno de ellos era la creación de una humedal sentinela y otro era la creación de un centro de investigación de humedales río cruce cierto y ellos de alguna manera sus efluentes industriales o sus sus riles cierto de alguna forma los ingresan digamos a este humedal sentinela y van viendo cómo va reaccionando las flores y la fauna digamos de su humedal sentinela y pudiendo digamos de alguna manera prever lo que pudiese pasar en el humedal ahora qué pasa por ejemplo que la otra vez que hubo un problema la estación de monitoreo desapareció entonces se empiezan a generar esas dudas cierto de alguna manera hay faltas de y son cosas que efectivamente pasaron Martín entonces de repente se generan a mí me gustaría matizar un poco ahí porque a ver yo trabajé en una planta celulosa por altos años en realidad y la interacción que tenía esa planta celulosa con la comunidad era forestal perdón selpa se lo usa el pacífico la interacción que tenía con la comunidad en general le hace la novena región y principalmente la universidad de Concepción era un círculo virtuoso por supuesto cometían errores esta celulosa cuando yo estaba ahí los errores eran monitoreados por EULA y por lo tanto después venía la correspondiente multa pero no por eso significaba que la universidad de Concepción se peleaba con la celulosa todo lo contrario qué cosa hacía la universidad para apoyarlos para mitigar tal falla qué proyectos se pueden generar en torno a eso qué cosa podía hacer el gobierno regional para solucionar esto o aquello eso es lo que uno espera esa es la la perspectiva que uno tiene respecto a la interacción entre una industria y la sociedad pero aquí en Valdivia no es que no la universidad de ULTAL a la que pertenezco tomó una posición antagonista a la celulosa en vez de decir oye cómo cooperamos con este problema no fue esa la situación ellos se pusieron en una situación se sumaron al activismo en el fondo y bueno ahora eso eso no sé eso depende a lo que si tú hablas ahora la raya para asumen que ayudó eso y otra cosa el proyecto original de la celulosa Arauco era con el ducto a Meguín no sé si recuerdas el proyecto original era con ese ducto a Meguín y se encontró con la oposición férrea de los pescadores de Meguín en esos años antes de que se instalara mucho antes y por lo tanto fue obligada a descargar en un ecosistema mucho más débil como es el río sabiendo que iba a quedar la tendalada pero bueno la comunidad lo obligó a hacer eso así que la empresa siempre la empresa la demonizamos uy que somos facilitos como va con el dedo pero mira es que lo que hizo la celulosa dos cosas Carolina mira Martín dos cosas lo de la Universidad Ustral puede ser aunque si tú hablas con movimientos sociales relacionados al ambientalismo te dicen así oye la Universidad Ustral se vendió a celulosa Arauco y son así muy 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 duros con la universidad siendo que es mi alma mater y la universidad ha tratado de ser lo más de alguna manera autónoma cierto y y y de alguna manera no tomar posición o tomar posiciones más bien técnicas y objetivas ahora con respecto a lo que tú me señalabas si bien mira no me acuerdo si el proyecto original venía con un ducto ahora independiente si venía o no venía con un ducto no debiese haber pasado el desastre del río del río cruce no debiese haber pasado con ducto sin ducto pero ya ves que la sociedad la sociedad se opuso al ducto desde un comienzo la comunidad pero no importa Martín entonces si ellos si ellos entregan su rile al río cruce no debiesen haber generado impacto alguno ¿me entiendes? debiesen haber tomado todas las precauciones y esto no es sencillo recuerden que esto le significó la renuncia al gerente general de celulosa Arauco en Chile que era Pérez en esa época y que en el fondo partimos la mentalidad mira Leandro todas las empresas de celulosa en el mundo en el mundo aquí voy a ser bien balsudo para decirlo en el mundo en todos lados las primeras cocciones siempre tienen que ser desechadas porque son las primeras las empresas de celulosa no vienen hechas para hacer para la puesta en marcha es un proceso un proceso único en la vida después se pueden parar muchas veces las plantas por años si quieres y se pueden reiniciar nuevamente y no hay un impacto ambiental pero la primera vez que se echa a andar una planta celulosa cuando ocurren las primeras cocciones si se genera un fluido un rile y no solamente un rile sino que sólidos también que deben ser desechados de alguna manera y ya eso es así eso es un dato de la causa o sea uno no puede decir esta planta falló por esto porque produjo eso no es que eso era la muerte la crónica no era muy pronunciada era eso iba a ocurrir así Leandro y por eso mi sentido mi pregunta en el sentido de que cómo dar un paso más allá de eso salir de esta trancadera que tenemos en la región con respecto a que continuamente estamos fustigando cualquier cosa mira todas las últimas las últimas inversiones de centrales de paso todas han sido rechazadas por la comunidad todas cuéntame una sola que haya sido aprobada la más emblemática la última de San Pedro finalmente no fue el parque eólico de 12 aonde que también lo están echando para atrás Pelilín de Pelilín entonces qué cosa hay que le guste a la comunidad valdiviana que cómo hacer para romper esto claro lo que pasa es que nos vamos un poco al chancho un pueblito no veo cómo sustentar el desarrollo en la región solamente con la venta de los pescadores o de la venta de la artesanía no lo veo hay una contradicción con lo que dices tú Martín justamente con lo que hablaba la otra vez Jurgi en la entrevista que por un lado yo igual soy ambientalista pero también hay muchas contradicciones por ejemplo acá en Valdivia se quiera la boca con el ambientalismo pero resulta que por otro lado te sacan multa si no usas leña certificada y de adónde sale la mayoría de la leña del bosque nativo entonces para calefaccionar hay que destruir el bosque nativo entonces hasta ahí llega el discurso ambientalista pero depende de la leña certificada porque hay leña certificada que es de eucalipto por ejemplo claro claro ahora mira lo que pasa es que nos vamos al chancho si ese es el problema Carolina Martín al final del día hemos tenido autoridades que tampoco han sido digamos que han tenido la capacidad de mirar porque les gusta la pobreza cierto como al senador Durresti entonces ¿qué pasa? que alejan a todos los proyectos que pudiesen generar inversión si nadie está diciendo que no se genere inversión que no hay industria el tema es que se haga bien ese ejercicio económico que se pueda hacer reforma responsable cierto con un adecuado manejo medioambiental con un adecuado manejo socioambiental también porque al final hoy día las industrias no solamente están en un medioambiente sino que también están insertos muchas de ellas en una sociedad en una comunidad y ahí tiene que haber un manejo y por eso que yo hablo siempre a veces de los empresarios porque hay mucho empresario antiguo cierto que de alguna manera obvia todo esto y le pone nomás le echa para adelante como se dice en buen chileno y ahora y día son cosas que nosotros tenemos que aprender a poder generar ahora a mí hay cosas que no puedo entender por ejemplo como los proyectos eólicos que hoy día tienen tanto rechazo pero a todos les gusta cargar para el iphone entonces de qué manera quieren generar energía sustentable y renovable y limpia como es la energía eólica si no es con un parque eólico obviamente hay un dicho en inglés que es not in my backyard cierto que es no mi patio trasero nadie quiere digamos su patio trasero un proyecto hidroeléctrico o eólico cierto pero de alguna manera hay que tenerlo o si no como si no instalemos una planta de energía nuclear en algún lugar y nos olvidamos de nuestros proyectos pues se acabó la energía nuclear sabemos cómo es digamos hoy día es una energía segura es una energía muy segura pero que también genera contaminantes que son digamos que tienen que ser resguardados en minas en profundidades no en tantas cantidades pero sí se generan digamos ahora yo creo que es una energía y en Chile es cierto como que no se ha querido discutir de eso ahora ¿quién va a querer una planta en su comuna? ¿va a ser un tema? hay un tema disculpa cortito hay un tema de mala administración de recursos o sea imagínate nosotros podríamos ser pioneros en energías renovables no convencionales tenemos el desierto de Atacama tenemos o sea un océano de Punta Cabo nosotros deberíamos estar a la vanguardia con la energía un dimotriz que a mi juicio es mejor que la maria motriz yo no soy experta en lo que uno sabe no más por cultura en general porque la maria motriz según entiendo corríjame si me equivoco depende de la fase de la luna en cambio la un dimotriz es constante porque eso depende del movimiento de las olas entonces a esa energía se le debiera dar prioridad por otro lado imagínate en el norte cuánta gente que está muriendo por la sequía o sea y tantos proyectos hay para desalinizar el mar imagínate con este el ejército cuando hizo la operación ¿cómo se llamó la operación que hicieron la otra vez cuando instalaron acá hospitales de campaña y todo en la costanera bicentenario creo fueron los ejercicios binacionales con Argentina por el tema de mira Carolina lo que pasa es que lo que hay que convertir el agua potable del río pueden desalinizar todo lo normal lo que hay que tener en consideración Martín Carolina y que Martín lo dijo en algún momento es que todo desarrollo va a generar un impacto eso es verdad eso es es evidente incluso el turismo genera un impacto en el destino turístico importante y es por eso que hoy día se hacen estudios por ejemplo de capacidad de carga de los destinos turísticos porque se genera basura ¿cierto? se genera impacto en el territorio se genera impacto en las poblaciones de aves y de animales ¿cierto? etcétera se genera todo lo que hagamos todo ejercicio humano genera un impacto es más la industria eólica también genera impacto genera impacto en la migración de aves genera impacto en la velocidad de los vientos genera impacto porque genera un ruido ¿cierto? y ya está muy estudiado el ruido que genera digamos el roce de las aspas de la eólica genera problemas por ejemplo en mamíferos como los murciélagos por darte un ejemplo con la desalinización del agua también se genera un impacto y te los voy a contar Carolina porque ¿qué pasa? tú no es que chupes agua de mar la extraigas ¿cierto? y después por un lado salga agua dulce y por el otro lado salga sal digamos que uno pueda utilizar digamos para la comida no sale salmuera y esa salmuera también se tiene que reingresar al mar y esa salmuera que es un agua ¿cierto? o una solución acuosa con una alta cantidad de sales ¿cierto? disuelta también genera un impacto en el mar va a contaminar exacto entonces si tú le pones a un ecosistema que está acostumbrado a una a una a una solución marina es cierto de no sé cuántas sales digamos partículas o moles no sé cómo se le llamará digamos pero de alguna forma si tú le ingresas a una salmuera o le pones salmuera digamos a ese ecosistema va a generar un impacto de todas maneras como el mar muerto como el mar muerto más o menos claro y sin considerar el uso intensivo de energía que tiene una planta de salinza ahora harta energía mucha energía porque me parece mucho que funcionan con hay algunas que funcionan con microfiltro y otras que funcionan con con hidrólisis no sé bien cómo es con homosis reversa funciona con homosis reversa sí Leandro pero la cantidad que se requiere es adicional es grandísima es grande altísima Leandro una consulta mira la verdad que siento con todas las conversaciones y con otros invitados que hemos tenido de que la región de los ríos falta liderazgo creo que durante mucho tiempo nos han dicho qué es lo que no hay que hacer pero la verdad que nadie nos ha dicho qué debemos hacer para sacar esta región de los ríos que es nueva tiene 10 años sacarla adelante y poder combinar todos los puntos de vista y cuál sería o sea tú como diputado cómo nos invitarías a soñar esa es básicamente la pregunta invítanos a soñar y si yo soy diputado Leandro Kuhlman o sea empodérate y esto es lo que voy a hacer yo con la región mira qué lindo porque yo soy un soñador yo creo que yo creo que a diferencia de lo que podemos conversar o de lo que opinaba Martín yo creo que hoy día la industria digamos de chimenea que es como la industria que estábamos acostumbrados que estaban acostumbrados mis padres o mis abuelos cierto que era lo que era Valdivia antes del terremoto del 60 hoy día ya no la vamos a recuperar Valdivia ya no va a recuperar esa industria y yo creo que nosotros tenemos por lo menos dos posibilidades de poder digamos incentivar o activar en Valdivia o en la región de los ríos una que es la industria turística que yo creo que es una industria que efectivamente nos puede traer muchos digamos beneficios y la otra es la agricultura que evidente nosotros somos una región que se sustenta en gran porcentaje por la agricultura y por todos los servicios derivados agricultura y forestal cierto y también aunque usted no lo crea en el turismo también es una actividad que es la que dije en un principio que genera muchos recursos en la región ahora ¿cuáles son los desafíos de la región de los ríos? primero que efectivamente la región funcione como un todo cierto que podamos incorporar Valdivia con el resto de las otras comunas porque imagínate en qué ciudad en Chile tú puedes llegar por ejemplo a hospedarte en el Hotel Dreams y estar en una hora y media pescando con mosca en el lago en el Tume es muy poca cierto por lo menos yo se me ocurre una nomás Puerto Varas puede ser y con río navegable y el único río navegable ¿qué pasa? que nosotros hemos desarrollado poco la actividad yo creo que se han hecho cosas para desarrollarla pero hoy día todavía estamos digamos de alguna forma siendo un diamante en bruto la conectividad se ha generado cierto hoy día tenemos carreteras que nos permiten llegar hasta los últimos casi rincones de nuestra región por ejemplo estuvimos el otro día arriba en Nilagüe por ejemplo o en el Tume Puerto Fui hoy día uno llega con carreteras que son espectaculares cierto son de muy buena calidad ese desarrollo hay que dejarlo y otra cosa que es muy importante es que hoy día digamos hay que entender que la región de los Rías es un todo que es lo que yo les explicaba que nosotros cuando hagamos oferta digamos ofertamos la región por completo cierto y esa es la gracia poder estar conectados por ejemplo los lagos Calafquén Panguipulli Lagorranco Maigüe Riñigüe cierto sea parte también de la oferta de Valdivia o sea Valdivia como destino turístico también puede ofertar ofrecer eso y hoy día a los destinos turísticos les falta desarrollo eso es evidente hoy día por ejemplo si uno ve Valdivia mismo es una ciudad que hoy día todavía le falta Valdivia en un día o día y medio ya lo terminaste ya no sabéis más qué hacer y te vais cierto y es el tipo de turista que nosotros queremos recibir eso también es importante porque hay un proceso de destino turístico que se llama la cartejanización que es Cartagena todos conocen Cartagena que está en el litoral central que es un destino popular que no tiene nada de malo Cartagena en algún momento dijo yo quiero ser un destino popular de Santiago y generó todas las instancias para ser un destino popular ahora nosotros qué queremos que el turista que venga deje recursos o compre digamos en la feria el producto de mil pesos de mil quinientos o venga y se compre un mueble hecho con maderas de la zona hechas por un artesano cierto que genera encadenamiento económico porque al final ese artesano le compró la madera probablemente a alguien que la trajo del bosque probablemente alguien lo ayudó cierto después alguien se lo ayudó comercializar ese mueble y llegó a su destino final que probablemente era un turista y eso también es importante hacerse esas preguntas porque hoy día no se están haciendo hoy día como que vamos de chincol a jote cierto como que todo nos sirve pero nosotros tenemos que de alguna manera con las políticas públicas ir encauzando digamos y ir de alguna manera encajonando lo que nosotros queremos para la región ahora hay ejemplos yo siempre destaco lo que ha podido realizar por ejemplo Paulina Steffen que es la directora de Senatur que ha hecho un gran trabajo y hizo un gran trabajo en el gobierno de Piñera 1 en relación a los vuelos y a las aerolíneas que eso también son cosas que hoy día en la región de los ríos afecta mucho el turismo porque hay muy pocos vuelos en la región mucha gente tiene que llegar a Temuco cierto y o incluso Puerto Montt ahora hay otra cosa que también es importante destacar que nosotros estamos a tres horas y media de uno de los conos turísticos más importantes del cono sur que es Bariloche Bariloche es un sector que atrae a millones de turistas invierno y verano ellos han tenido la capacidad de romper la estacionalidad capacidad que nosotros no tenemos en la región de los ríos porque el desarrollo turístico está muy marcado con la estación de primavera verano principalmente verano y especialmente si uno habla y el caso que yo más conozco que es Valdivia parte el verano incluso a la segunda quincena de enero entonces nosotros tenemos que tener como región la capacidad de romper esa estacionalidad de poder generar oferta turística en otras épocas que no sean digamos solamente verano para que el comerciante y el emprendedor turístico pueda subsistir no solamente con lo que gana en el verano sino que con lo que gana en el invierno oye te quiero hacer una consulta que nos llegó de un de un televidente y dice ¿qué piensas que ya no está funcionando Paz Ciudadano aquí en Valdivia? Paz Ciudadana ¿en qué? Ah, lo de las motos Sí, exactamente Ya Malpo se nota que la alcaldesa no le interesa mucho la seguridad ciudadana ese fue un proyecto bastante bueno que ha sido muy bien recibido por la ciudadanía que impulsamos junto con el alcalde Omar Zabat y que ha generado digamos cumplió yo creo que todas las expectativas y nosotros hemos visto ha tenido digamos de alguna forma incluso yo lo habría ampliado yo hubiese sido alcalde no lo soy pero la idea que tenía Omar el alcalde Zabat era ampliarlo aumentar la cantidad de alguna forma de algo salió un ruido por ahí de poder ampliar digamos la capacidad de los motociclistas porque obviamente que nos generan una mayor sensación de seguridad y también hemos visto lo eficientes que son en algunos robos cuando hay accidentes cuando hay incendios los primeros que llegan eran los motociclistas de seguridad ciudadana cierto de alguna manera generar control mitigar los problemas que se puedan generar de tránsito ahora la discusión que se tiene que dar y que yo creo que es una discusión que debemos tener en el congreso es la función de carabineros de Chile también porque hoy día yo creo que se pierden recursos con carabineros cierto en relación a control de tránsito por ejemplo notificaciones etcétera que no debiese hacer carabineros carabineros yo creo que está para otra cosa para prevenir el delito cierto para intervenir en situaciones riesgosas o situaciones delictuales digamos eminentes cierto y yo creo que ya debiésemos estar evaluando en Chile probablemente y eso es algo que se puede discutir en una policía municipal probablemente o provincial por último no lo sé yo creo que hay que ver las realidades de cada una de las regiones porque hoy día los inspectores municipales tienen muy pocas atribuciones recién ahora hace poco ni siquiera pueden exigirle por ejemplo a una persona que le entregue el carnet la cédula de identidad por ejemplo al control de tránsito no se puede realizar y yo no entiendo por qué hoy día perdemos recursos humanos muy valiosos como es un carabinero en el control de tránsito pudiendo hacerlo probablemente un funcionario un funcionario de seguridad ciudadana por ejemplo indistinto yo no digo que ellos porten armas pero que tengan atribuciones por ejemplo para solicitar una célula de identidad que tengan atribuciones para realizar control de tránsito que tengan atribuciones para poder de alguna forma por ejemplo realizar una detención de un delito flagrante o otras cosas como fiscalizaciones de las ordenanzas municipales por ejemplo hoy día el carabinero es el que ve las patentes de alcohol por ejemplo si está la patente puesta si se le vendió un menor de edad alcohol lo tiene que hacer el carabinero hoy día yo creo que el carabinero está para otras cosas en mi opinión es discutible pero creo que eso debiese discutirse digamos porque así funcionan un poco los países modernos ¿cierto? hemos estado conversando casi más de una hora en realidad vamos a dar el espacio para Martín y Carolina para la última pregunta Carolina y Martín una pregunta cada una y con eso ya nos pedimos del candidato Leandro Conda por favor adelante bueno a mí me gustaría preguntarte Leandro que hay un montón de cosas de las que podemos seguir conversando que en relación a la que tú hablabas también yo creo que y lo que decía Claudio lo que falta acá en Valdivia es primero identidad segundo identidad arquitectónica y tercero regular valga la redundancia el tema del plano regulador porque eso está generando un desorden que repercute el tema y también lo de la cultura ese es otro yo creo que daría para otro programa sí lo de la cultura yo sueño con tener un teatro del río acá porque el teatro Cervantes yo creo que no da basto para otro tipo de espectáculo al nivel por ejemplo el teatro del lago pero yo quiero hacerte una pregunta ¿cuál cuál va a ser porque yo ya te veo diputada como diputada ¿cuál va a ser tu línea de trabajo en qué te gustaría o en qué preferirías enfocarte? difícil pregunta porque yo creo que al final uno ve un poco de todo porque cuando uno ve problemas regionales al final ve un poco de todo insisto ahora yo creo que hay temas que a mí me interesan mucho que son temas muy 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 atingentes de la región primero que es la agricultura segundo el agua yo creo que es un tema muy muy importante y todo lo que se viene en relación al cambio climático yo creo que son ejes bien importantes y que se relacionan mucho la agricultura agua y cambio climático son cosas muy muy relacionadas cierto que al final del día te salen siempre digamos cuando uno está recorriendo la región ahora hay otros temas más bien ideológicos por ejemplo asegurar libertades yo creo que también es un tema que especialmente con la discusión constitucional que estamos viendo que no tenemos ciertas libertades hoy día aseguradas cierto no sabemos si va a estar la libertad de culto por ejemplo la libertad de educación el derecho preferencial de los padres para educar a sus hijos la libertad de poder ejercer mi actividad económica de forma libre y segura cierto hoy día no sabemos si eso va a estar incluso han hablado de quitar la palabra propiedad privada cierto y otras cosas entonces yo creo que vamos a dar una lucha ideológica en el congreso bastante dura y vamos a tener que tener la capacidad y la valentía para poderla enfrentar siempre con respeto y pudiendo llegar a acuerdo lo que se pueda llegar a acuerdo cierto pero no hay que flaquear digamos en cosas que son más bien trascendentales para nosotros como por ejemplo la libertad de culto que lo hablaba hace unos pequeños segundos y bueno educación y salud son temas que dan para bastante largo educación siempre se relaciona con cultura cierto y obviamente salud y especialmente digamos la discusión que podamos tener digamos con la educación primaria yo creo que la educación la salud primaria perdón en Chile tiene un enfoque más bien preventivo que a mí me gusta mucho y tiene también un enfoque más bien familiar que también a mí me gusta yo me convencí con esto siendo concejal y ese es el rol que nosotros tenemos que seguir dándole pero tenemos que atrevernos también a entregarle más recursos yo creo que hoy día los recursos que recibe salud muchas veces son más algunas veces son mal gastados pero generalmente la idea es que llegue al usuario y no solamente al funcionario que también es algo que tenemos que discutir ahora sé que hay grandes funcionarios de la salud pública especialmente en el departamento de salud municipal de Valdía que los conozco digamos más de forma más directa funcionarios que se entregan por todo por sus pacientes pero eso también es una discusión que tenemos que dar porque el per cápita en salud yo creo que tenemos que aumentarlo y no me cierro tampoco a las prestaciones de salud privada que también es una discusión a mí lo que me interesa es que las personas tengan salud y que sea oportuna y cortemos con esta discusión ideológica ridícula de que la salud pública que solamente lo público es bueno y esa cuestión es falso porque al final si uno va a la clínica alemana por ejemplo en Valdivia hay gente de todo tipo y a mí lo que me interesa es acortar la lista de espera no quien hace o quien presta el servicio si un funcionario cuando hagas algo ahí por ejemplo no todos los médicos son prestadores de GES porque no les gusta y por ejemplo hay muchos psiquiatras que se espantan de tantos problemas de salud mental en Chile pero resulta que la consulta vale casi 80 lucas y no atienden y la colusión de los anestesiólogos como anestesistas entonces hay acto en realidad que será me van a retar algunos conozco algunos me van a retar pero son una mafia me van a poner anestesia en la próxima operación oye te veras espero no tener que operar porque voy a ir en la cirugía pero aprovechan si hay hay otras cositas que se pueden arreglar por ejemplo los pabellones quirúrgicos en el hospital regional funcionan hasta las 2 de la tarde ¿cierto? ahora debiesen funcionar todo el día ¿cierto? debiesen estar todo el día operando y obviamente yo creo que lamentablemente el cobarde de mi presidente se echó para atrás con la concesión de los hospitales pero esa era una gran iniciativa ¿ah? de poder tener hospitales concesionados y que y que es importante decirlo y que la gente que está escuchando en su casa como dicen en los matinales pueda saber que el hospital concesionado es de propiedad del estado si lo que se concesiona es la operación del hospital ¿ah? y y que mejor que eso porque yo digo yo soy soy un fiel cliente de las concesiones porque al final el privado si a ti te entregan por ejemplo Claudio en tu casa o Carolina o Martín uno por el presupuesto del hogar hace maravillas ¿cierto? porque tengo que vestir a los cabros chicos tengo que llevarlo al colegio tengo que echar benzina tengo que comprarle comida al perro ¿cierto? tengo que pagar el gas pagarle el agua pagar la luz todo, todo, todo comprar la leña ¿cierto? y uno hace un presupuesto y lo hace rendir ¿cierto? lo más que puede y estira el elástico ahora ¿qué pasa? que generalmente el estado y los recursos del estado como son de todos son de nadie ¿cierto? como que la propiedad se diluye entonces se malgastan se malutilizan hay cueteo político hay funcionarios que nunca han atendido a nadie y que están ahí solamente para hacer política y uno ve en Valdivia pasa menos pero uno ve los hospitales en Santiago por ejemplo que andan los funcionarios o andan con las chapitas de Michelle Bachelet o andan andan ahora con los de la Proboste que son los que más funcionarios han metido y van más a hacer política que atender pacientes entonces ¿qué pasa? que el hospital concesionado uno le dice mire usted tiene un presupuesto de tanto ¿cierto? al año o mensual o no sé cómo hacen la concesión va a depender de cómo se piense y usted tiene que hacer rendir esto lo más que pueda como es un privado y a riesgo de perder su concesión ¿cierto? va a hacer rendir esos recursos lo más que puede dar la mayor cantidad de prestaciones posible ¿cierto? ahora la fiscalización que tiene que tener el Estado y que tenemos que tener nosotros los parlamentarios porque los parlamentarios tenemos un rol fiscalizador es que esas prestaciones sean de la mejor calidad posible ¿cierto? me da lo mismo y me importa un comino o sea a él le costó lucas la prestación lo que me importa es que la prestación se haga y que sea de calidad ¿ah? y esas son las anteojeras ideológicas que tiene la izquierda que no es capaz de entender que la economía de libre mercado es el sistema que mayor bienestar le han traído a las personas en el mundo ¿ah? pero ellos siguen con esta no sé cómo decirlo pero con esta anteojera con esta capacidad digamos de engañar a la gente y de mentirle porque al final le mienten a las personas a ver exacto gracias Alejandro por tu respuesta mi pregunta iría por la misma línea ya en el probable suceso de que sea diputado démoslo por hecho ya ¿cómo conciliarías tú la parte de la que lo que cuesta conciliar en realidad a casi cualquier político la parte de las convicciones con la con la galería con la popularidad y yo entiendo que Chil de Agamos cayó un despeñadero por eso se vendió completamente lo que va a vender a su madre con tal de conseguir unos votos más y por lo tanto las convicciones ya fueron a parar a buena parte entonces tú has mencionado varios ejes que son de convicciones como la propiedad privada la salud y la y la participación de los privados ¿cómo vas a conciliar eso? si ves que no tienen no concitan mucho apoyo de las de votos pero tu conciencia te dice yo tengo que votar por esto yo tengo que votar sí, mira yo creo que eso depende mucho de la conexión que uno tenga con la gente y yo creo que si algo ha perdido la derecha es la conexión con las personas y uno lo ve acá en la región de Los Ríos ahora recién estaba viendo la noticia por ejemplo de los candidatos de Chile vamos que va a llevar no los voy a entrar a pelar pero no solamente ellos sino que muchos más y también los de izquierda han dejado de estar en el territorio y eso es una crítica generalizada ¿cierto? cuando vemos digamos a personas que llevan más de 30 años en la política y quieren seguir estando todavía en la política probablemente van perdiendo esa conexión y cuando uno tiene la capacidad de explicar por qué son las causas por las que uno toma ciertas o por qué cuáles son las razones perdón ahí se me metí en un trabalendo cuáles son las razones por las cuales uno toma ciertas decisiones yo creo que yo creo que no hay problema si al final muchas personas piensan como nosotros lo que pasa es que esas personas de alguna u otra manera están decepcionadas ¿cierto? por la inconsecuencia de nuestras autoridades entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a buscar también a esas personas esas decepciones ¿cierto? ahora hay cosas Martín que yo creo que muchas veces no tienen que ver con ideología hay temas que son más candentes ¿cierto? que son más más emotivos que son más digamos como 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 duros ¿cierto? en algunas discusiones pero hay otros temas que no lo son ¿cierto? cuando hablamos de infraestructura vial por ejemplo o de inversiones públicas o de obras públicas no son más bien discusiones ideológicas y son cosas que ahí no hay que tener problemas digamos en poder discutir y llegar a acuerdos ahora en otros temas no otros temas son más bien de convicción pero si uno lo sabe explicar bien y sabe digamos llegar a las personas y explicar las decisiones yo creo que no hay problema si el tema es explicarlo ¿cierto? un minuto para hablarle a la gente que ha votado por ti toda la pantalla y dígalo en un minuto ¿en un minuto? esto es como la entrevista de TVN exactamente candidato tiene un minuto y tú me tomas el tiempo ¿cierto? ya dale va a ser pantalla completa para ti ah ya esto como mirarse al espejo más o menos sí me tengo que autoconvencer quedaste tú Claudio ahí estoy ya gracias un minuto mire mandarle primero que nada un saludo afectuoso a todos los habitantes de la región de los ríos región que me vio crecer ¿cierto? me vio nacer y hoy día me ve criando a mi familia a mis hijas ¿cierto? la convicción por la cual yo estoy en esta campaña son varias y la hemos discutido en este programa pero principalmente ¿quién más que uno? quien nacido y creado en esta región va a defender lo que es nuestro ¿ah? y es ahí donde nosotros tenemos que tener la valentía ¿cierto? para defender nuestra región nuestras comunas y poder estar siempre presentes que ese es el compromiso que nosotros estamos generando y estamos haciendo con toda la ciudadanía y con todas las personas de la región de los ríos nosotros vamos a resguardar nuestras tradiciones ¿cierto? nuestros símbolos patrios vamos a estar siempre con nuestros principios y valores por delante ¿ah? pudiendo defender las libertades que nos ha traído esta constitución actual ¿cierto? como la libertad de culto la libertad de emprendimiento la libertad de educación el derecho preferencial de los padres para educar a sus hijos y todas las libertades que hoy día están garantizadas y que no sabemos si van a estar garantizadas en la próxima constitución vamos a estar trabajando por nuestra región por desarrollar nuestro territorio de forma equitativa ¿cierto? la agricultura el derecho humano por el agua ¿cierto? y otros derechos que tenemos que garantizar así también como otras libertades y en eso vamos a estar la educación la salud primaria también es muy importante la salud hospitalaria también y vamos a estar trabajando siempre en contacto con todos ustedes y siempre con la capacidad de poderlos escuchar a todos ¿ah? y eso es importante porque algunos nos han categorizado de extremos y nosotros no somos para nada extremos y los extremos son los que no creen en la democracia nosotros sí creemos en la democracia sí creemos en la paz y en la libertad de poder ejercer nuestro 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 ejercicio económico o la actividad que nosotros hagamos en paz y en seguridad ¿cierto? y es por eso que vamos a poner siempre en la política pública a la familia primero y siempre a la familia en el centro y eso es importante que todos los ciudadanos de nuestra región lo sepan no sé en cuánto voy ya no estuvo espectacular fantástico mira sí Leandro yo quiero agradecer tu disposición y la verdad que ha sido una entrevista entretenida dinámica y la verdad que quedaron muchos temas afuera espero que no sea la última conversación que podamos tener así que te dejo invitado para la próxima tú nos indicas y ya armamos una conversación de todas maneras feliz de estar acá Carolina Martínez no sé quién se quiere despedir Carolina bueno gracias gracias Leandro por estar acá te hemos dicho que este programa es tu casa cuando quieras que es mejor para nosotros que seas candidato a diputado y que representes a nuestra región sobre todo como decías tú nacido y criado acá entonces obviamente conoces totalmente todas nuestras nuestros aciertos nuestros errores todas las pifias todo lo que tiene los ríos y todo lo que se puede mejorar también así que muchas gracias por compartir con nosotros y ya surgirán otros temas tenemos para hablar tenemos temas para rato gracias Leandro por todo ya pues gracias Claudio gracias Carolina gracias Martín por la invitación a este programa lo vuelvo a decir una vez más yo creo que lo que están haciendo ustedes es súper importante hay algo que se me olvidó decir dentro de mis causas de la batalla cultural cierto poder de alguna manera erradicar el pensamiento izquierda que tienen algunas personas ese pensamiento pesimista ese pensamiento muchas veces violento cierto de lucha de clases que nos pone los unos contra los otros y nosotros queremos todo lo contrario cierto que podamos trabajar todos juntos por un mejor Chile y por una mejor región de los ríos así que muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos han podido ver así que un abrazo afectuoso para todos bueno Leandro te despido y quiero dejar invitado a toda la gente que nos ve en Horizonte Libre para la próxima semana con un nuevo invitado chao Leandro chao chao ahí es cierto exactamente Gracias.